Hoy, de una manera un poco diferente, vamos a abordar el tema, el debate de los presupuestos. Bueno, por ello, tenemos en esta mesa, en primer lugar, a Boricel Irles, el secretario general de Iztana, y Menor Roscoe, responsable de sus sus ideas. A Inú, a Mala Queda, a Inú, 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 a Inú. A Inú, a Inú, a Inú, a Inú, a Inú, a Inú. A Inú, 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 a Inú. Pero los datos dicen lo contrario. Los datos dicen que gastos, sanidad y educación en la comunidad autónoma se van a reducir 140 millones de euros. Y si algunos digan que evidente, otros, otras, mejor dicho, como la señora Macina, mienten directamente. Y mienten cuando dicen que no pueden hacer los presupuestos y que de alguna manera se hace lo humanamente posible contra el crisis. Una presidenta que anila, al igual que sus consejeros, todavía se sigue negando a recibirnos. Les hemos pedido una reunión y se niega siquiera escuchar. Ese es el sentido democrático de este gobierno. El que sí no recibió, y sea por cuestiones protocolarias, fue el señor Pachito. Chiqui Yamaya, que fueron los responsables del sindicato que sufrieron con él, le trasladaron que estos presupuestos son implorables. Y el endanerio respondió implorables o no, asquerosos. No tienen que ir su despacho en apuntarlo, como podéis ver. Bueno, pues la fundamental mentira, esos presupuestos asquerosos, son los que se votan, los que se aplican y los que llegan todas las alternativas. Un poco de eso os habla hoy aquí.